Ahora, verás a nuestro Muffin Monster en trabajo. Que no cuente con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vayan a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo de seguro que no pienso dar ni un solo dinero de dinero público a diferencia de lo que han necesitado. En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización. De activos ocultos o rumos. El Partido Popular no va a apoyar a abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular no va a apoyar a abaratar el despido en ningún caso. El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. Y esos responsables políticos están en el gobierno. Que no cuente con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vayan a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. El Partido Popular no va a apoyar a abaratar el despido en los bancos que no vayan a las familias. ¡Gracias!